Quiero decir una cosa que les pido consideren con toda seriedad. La función del Instituto Nacional Electoral era promover este ejercicio inédito, no autopromoverse. Era explicar a la ciudadanía qué estaba en juego, cómo este derecho sagrado e inalienable está consagrado en la Constitución. ¿Qué significa para la historia de la democracia y del país este ejercicio? De eso se trataba la promoción. No de esta insulsa campaña, que lo único que le dijo a la ciudadanía es, la consulta va y va muy bien. Eso es ridículo. Ese es un eslogan vacío. Ese es una ofensa a la dignidad del pueblo de México. La democracia camina sobre la conciencia y la conciencia sobre la información. El Instituto Nacional Electoral traicionó a la democracia hoy. Lleva meses traicionándola. Todos los argumentos de la derecha conservadora son extraídos de las declaraciones de Lorenzo Córdoba. El gran ideólogo de la gesta antidemocrática es Lorenzo Córdoba. Y su patiño, Ciro Murayama. De eso estamos hablando, de una cosa gravísima. Habla aquí el compañero, ¿van a golpear al INE? No, señor. El INE golpeó al pueblo de México. Lo irrespetó. Lo trató como si fuera un pueblo sin conciencia. Había que decirle al pueblo...